Vamos a cambiar un poco del tema porque en estos días que hace tanto calor, Cenami ha advertido que todavía se vienen días más difíciles, hay esta semana hasta el día de miércoles que subiría la temperatura, tanto en el día como en las noches que también es necesario refrescarse. Exacto, bueno, y te comento un poquito lo que veníamos analizando desde el observatorio del matinal, de que se vienen días nublados, ayer es más, ha estado nublado también, sin embargo, prácticamente retrocedo dos pasos para avanzar cinco, porque lo que dicen Cenami es que se vienen días muchísimo más intensos en calor, y cómo nos mantenemos hidratados y cómo mantenemos a nuestros hijos hidratados de cara al cole, precisamente es el motivo de la entrevista que tenemos ahora. Hemos invitado acá a la licenciada Eslovenia Ulloa, el nutricionista, ¿cómo está usted? Licenciada, ¿cómo está? Entonces la idea es mantenernos bien hidratados y tener alternativas al margen del agua que es necesario también. Claro, lo que pasa es que es súper importante tener bastante líquido porque es nuestro sistema de enfriamiento, es como cualquier máquina o carro que tú le echas agua para que se mantenga frío, igual nosotros. Entonces la ideal es buscar alimentos que sean fuente de agua, para no solo tomar agua sola, sino también agua que viene de los alimentos. O sea, mitigamos el tema del recurso de agua o la necesidad de agua que tiene el ser humano, ¿con qué tipo de alimentos, por ejemplo? Ya, acá pueden observar ustedes, por ejemplo, el pepino, el tomate, no está aquí, pero la sandía, tiene 90% de agua, así es, es totalmente agua. El pepino de fruta también tiene 90% de agua. El mango es más azúcar que dulce y hay que evitarlo para no subir de peso porque el mango tiene muchas calorías. Pero también las uvas tienen bastante calorías, ¿no? Tiene, el mango tiene más, ¿no? Las uvas en una porción pequeña no habría ningún problema, los arándanos tienen antioxidantes. Ahora hay otra cosa importante, el calor y el sol nos oxida, hace que nuestra piel se deteriore. Entonces para cubrir y proteger nuestra piel del envejecimiento, de las arrugas, de todo. Atenta, bebé. Claro, entonces hay que consumir más frutas que tengan colores distintos. Y ahí también lo que usted nos trae como una alternativa, los arándanos que también están acá adentro de esta bebida, que le he puesto naranja y arándanos, ¿no? Así es, son como una especie de aguas frescas y lo ideal es que tiene las vitaminas porque se va sumergiendo en esta agua y lo ideal es ponerle un poco de hielito. Entonces, literalmente, disculpen la ignorancia, es agua y se le pone encima las frutas. Las frutas sí, lo dejas reposando con hielito y ahí poco a poco las vitaminas hidrosolubles se van a ir mostrando. Eso me da pie hacerle la consulta. Por ejemplo, la naranja que es protagonista siempre en jugos. La pregunta eterna, ¿qué es mejor? ¿Comérsela directamente para hidratarse al menos o hacernos un juguito con hielo? Yo preferiría comerla entera. Porque sí, ahí están las vitaminas en su máxima expresión. Ya al hacer el jugo se concentra más azúcar y a veces ayuda a subir de peso. Mejor la naranja es comerla como fruta y también alternativas para mezclarla con agua. Y acá tenemos también el pepino, ¿no? Mira que... Pero, ¿lo vas a probar o no? No, escúchame, espérate. Uno diría que es para ensalada, ¿no? Pero acá están aguitas. No, y se puede hacer también jugos de pepino, se puede usar en el agua, en la piel, también directamente para los que tienen insolación. Y esas botellitas que están ahí, ¿qué jugos son? Acá tenemos chicha morada helada, tenemos emoliente y agua, ¿no? No, entonces no hay alternativa para decir que no. Nosotros los peruanos estamos en el ranking de no tomar agua. ¿Así? Así. Cada 10, 9 no toman agua. Toma esto, estamos mal. ¿Qué mal estamos? Entonces, hay alternativas. Ya, si no tomas mucha agua, comer fruta. Limonada. Limonada, agua de maracuyá, agua de manzana. Pero sin azúcar, mejor, ¿no? Lo ideal es todo natural. O el agua sola, ¿no? Hay que pensar, enseñar a los niños a tomar agua. Claro. Eso es lo importante. Es bien preocupante. Además, das un dato real. A la gente no le gusta tomar agua o no hay una cultura realmente de hidratarse cuando se debería tomar dos litros o más de agua al día, ¿no? Y ahora con mucha más razón por los golpes de calor que están dando. Así es. Entonces, muchos me dicen, no, yo tomo rehidratantes, no tomo gaseosa. Al final, también es lo mismo. Lo ideal es tomar agua porque las necesidades de agua con este calor han aumentado. Si normalmente nosotros tomamos dos litros de agua en promedio, ahora necesitamos tres litros y medio de agua para estar tranquilos, para evitar el golpe de calor. Y justamente se puede compensar una con otra, ¿no? Por ejemplo, ya dos litros de agua, ¿no? O bueno, estas bebidas también como alternativa, pero también el otro que le conté a la fruta. Así es, así es. Entonces, si yo me tomo una jarrita de dos litros, puedo optar por una porción de frutas o de verduras que sean fuente de agua y con eso ya cumplido. Ya está uno ahí. Así es. Un tip así rápido para las madres, familia, los padres que van a preparar lonchera ahora para los chicos y que con este calor tremendo, ¿qué hacemos? Porque a veces, ¿no? Hay alimentos que de repente no van a favorecer. Claro, lo ideal, ¿qué es? Mandar las frutas con todo y cáscara, porque las que están peladas se van a fermentar mucho más rápido, van a dar dolor intestinal. Segundo, el agua, unos cubitos de hielo en la mañana para que cuando ya llegue a la hora de lonchera ya esté frío. Buena idea, frío. Termos, tratar de que sean termos para frío. Eso, eso. Y loncheras tipo cooler. Y de aluminio. ¿Las loncheras son mejor las tipo cooler? Ahorita por el calor, sí. Golpe de calor, ¿no? Ahorita por el golpe de calor, sí. Y comprar esos geles, ¿no? Acompañarlos también. Muy bien. Qué buenas tips. Lo voy a hacer a partir de mierda que ya entré mi hijo al colegio. Exacto. Lo voy a hacer, ¿no? Exacto. He visto la luz. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias. O sea, no todos los tips, ¿no? Totalmente. Muy bien. Gracias a la licenciada de la Eslovenia Uyuga por todos estos tips. Gracias por estar. Muy bien. Y a esta hora nos vamos. 936 Información en Vivo.